A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿es verdad que el comunismo nunca se ha aplicado? Te respondo. Los fanáticos del comunismo dirán que nunca ha existido el comunismo, porque es tan sublime que solo se podría concretar en un paraíso nirvánico. Y mientras eso no suceda, pues es lo mejor de lo mejor. Pero es cierto que si intentan todo lo que está en la receta para aplicar el comunismo y en el intento destruyen todo, pues evidentemente no funciona. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Liberalismo? No, señores, hay que asumir la culpa. No lavarse las manos y voltear para otro lado. Si tú quieres tener un pegazo y para ello le quitas las alas a los cóndores y se las pegas a los caballos, y de paso los avientas a un precipicio para que vuelen, pues claramente no volaron, no funcionó. Pero en el intento ya mataste a los cóndores y a los caballos. ¿Vas a decir que la culpa es de los cóndores por no tener alas más fuertes? No, no es que nunca ha existido el comunismo, es que nunca ha funcionado y nunca funcionará. Tampoco lo estoy exulpando. Como hay pobrecitos, no sabían que no iba a funcionar. Todo lo contrario, sabían lo que estaban haciendo. Porque es la única forma en que se enriquecen grotescamente sin tener que hacer nada a cambio. Gracias. 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 Gracias.